hola mi familia hermosa preciosa dueña de mi cucharón me da mucha alegría tenerlos de nuevo por aquí en el vídeo de hoy les traigo mi colección de acrílicos les voy a estar mostrando todos los acrílicos que tengo espero este vídeo no sea muy largo si veo que está muy largo lo voy a partir en dos hola my beautiful family owners of my heart thank you so much for being here you don't know how happy it makes me on this occasion i'm bringing you my collections of acrylics if i forget to say something in english forgive me i am a spanglish speaker so i might forget english or spanish but that is what i'm gonna be bringing you today and if this video i feel like this video is getting too long i'm gonna divide it into two parts so these videos are uploading only on saturday pero antes de continuar con el vídeo recuerden que es más bonito dar que recibir así que no se les olvide regalarme un bello like un hermoso comentario una preciosa suscripción junto con activar la campanita de notificaciones para que así sepan cada vez que suba un nuevo vídeo también quiero recordarles que mis redes sociales siempre estará abajito en la cajita de descripción y ya sin tanto bla 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 vamos a con antes de continuar el vídeo dejen les traduzco esto al inglés so before we continue this video don't forget that giving is much more fulfilling than receiving so don't forget to give me a beautiful like a beautiful comment down below also give me your beautiful subscription along with activating the notification bell that way you get notified every time i post a new video i also want to tell you that down in the description box you will always see my social media if you guys want to go follow me on instagram or facebook i do have twitter but i don't understand it but i'll link it down below as well anything else left with nothing else left to say i can't talk today um i'll leave you with the video en este video vamos a continuar con estas tres cajitas y creo tengo también en esta de ahí más y les voy a estar mostrando mis acrílicos puede que este sea una dos o tres partes dependiendo que tanto dure este videito voy a ir cortándole para que no se hagan muy largos i'm gonna be doing a video on my acrylics they're right here i have that box down there as well um and then i had those right there and it might be one two or three parts i don't know depending how long it gets me to get this done today i'm gonna see how long the video is and yeah so i might like do one box and then the other and then the other and so forth in different videos so yeah let's get started we'll start with this one right here vamos a empezar con el primer cajón de arriba y ahí tengo la colección pearl de fantasy nails i'm gonna start with the top drawer and there i have the pearl collection from fantasy nails tenemos el color lima y que aclaró aquí no se va a alcanzar a apreciar bien viene con el rosa lo que tengo allí estos les tuve que mezclar un poco de acrílico transparente porque se me hacían muy tiesos la verdad no soy fan de esta colección la gustó muy poco para poder manipularla como les digo tuve que mezclarles acrílico transparente este es el color dice aranja so with these uh fantasy nail acrylics on the pearl collection mainly i'm not a fan of it's really hard to manipulate i had to mix a lot of clear acrylic in it to be able to use it correctly this one i actually used to make another colored acrylic so that's why most of it this one's gone but it's really stiff to handle i don't like the way it handles um but i don't use it as much but when i'm going to use it i add a clear acrylic to it so it'll work a little better for me it's a color perla that's the color color pearl also it dirties your brush really badly and this is great great grigio 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 no sé it's like a bluish grayish color como un azul grisecito o algo así te ensucian los pinceles muy feo no me gustan y son colores hermosos me gustan los colores pero no no siento que funcionan bien they're beautiful colors but i have issues with how it works lavanda that's lavender and i have the swatches right here aquí tengo los colores en mostrarios en gama viene siendo el rosa el aranja el perla el lima el grigio y el lavanda so these are the colors the pink the orange the pearl the lime the blueish grayish and the lavender so that's what it looks like i have like these are a little things so sorry so that's one of the collections i have this is one of the collections esta siguiente colección se la compre a mayas neos no recuerdo que es el nombre que ella le puso solo sé que está hermoso y y lo tengo aquí no lo uso muy seguido pero aquí lo tengo y no tiene el nombre de los colores pero les voy a ir mostrando este es como blanquito pero de hecho creo que hice uno similar aquí está y no me tomo mucho solo que el tono de ella es doradito y el mío es como azulito pero se ven muy muy similares y está eso está este de aquí que se me hace precioso también están este rosa que está muy bonito igual este sí lo he usado bastante me lo han pedido mucho estos son de la misma tamaño que los que yo tengo a la venta todavía me quedan dos si están interesados pero esta este este también se me hizo muy bonito this one's really pretty too this one i don't think i've used it all pero este no lo he usado para nada como pueden ver está casi llenito and then this one i have used este sí lo he usado uno de los otros populares que me han pedido en la zona de popular one is ashworth y este lo tengo aquí aquí está el blanquito es el doradito este con blanco y luego es este rosita y como pueden ver tengo numeraciones aquí y les puse la numeración por aquí también ese ya se le borró creo pero también tenía numeración como pueden ver ahí este es este los saqué sin querer como bien este es este este es este este es este este de aquí viene siendo este que le digo que está bien bonito el que casi no he usado y el que me han pedido mucho solo creo que se le metió humedad a este y se despegó un poquito pero están preciosos estos son de mayas nails the next one i'm going to show you i bought from madis nails or maria silvas i think it's madis nails on youtube she hasn't uploaded much but she has beautiful designs on her channel so go check her out la próxima colección se la compré a maria silvas ahorita no creo ha subido mucho a su canal pero se le recomiendo su bebida muy bonitos bueno la primera que tenemos es ésta está la sé bastante y me la pidieron bastante miren me queda casi nada está preciosa es la pearl violet está preciosísima se los voy a mostrar de una vez viene siendo esta que está ahí miren qué bonita no quiero enfocar ahorita la ven bien pero está hermosa luego la siguiente es esta amethyst esta no la he usado pero están mis planes this one i haven't used but i'm planning on using it it's really pretty and then the next one is green gold really really pretty as well i love this one it's really nice really nice and these are like acrylic glitter collections well this is an acrylic glitter collection and the one before esta se llama mirage sapphire esta es zafiro de miraje miren qué bonita esta es un azul hermoso así como dice zafiro ahorita van a ver en nuestro área está precioso y luego está selini red i don't know what that means but there's this one and it's really gorgeous it's beautiful it's like a fuchsia kind of color i want to say it's gorgeous i love it and i'm sorry i'm trying coming in through the way disculpen this coral pearl one is also gorgeous i love it y luego este coral perla mega encantó está precioso dejen les muestro la gama es esta que está así pero bueno ahí están miren este es el primero que les mostré este de aquí y luego este es el amethyst este es el amethyst este es el amethyst el green gold el coral bro que le digo que está precioso y luego el selini red está precioso y el zafiro muy bonitos todos bueno para los que siguen no tengo muchas gamas solo los primeros tres que les voy a enseñar les tengo las gamas los demás son tenía pero se perdieron con las nuevas y así así que no las tengo pero igual les voy a mostrar los sacrificios for the next ones i don't have much of swatches i just have some for three of them the other ones they got lost with the moment i think so i won't be showing you much in them but i will show you the ones that do ok este es el primero que se lo compre a maria elisa mandujano y dice elisa nails y es este que lo amo me queda bien un poquito estoy enamorada de esta mezcrita de este acrílico y viene haciendo este de aquí este y luego el que sigue es este azul se llama blue lake el agua azul it's a gorgeous mix as well esta bien bonito también and it's this one that is on next to it right here it's beautiful and then after that después ahí está este que es uno de glitter que también miren se me es una mix it up a little because it's settled but look at how pretty that is miren que hermosa está it is gorgeous se me están tojando un set con ese está precioso uno se le olvida que tiene we forget what we have so yeah that's this one right here this is este de aquí and of course it doesn't really show much because when you do this a lot of the big stuff ends up down here the next one is a valentine's collection my husband bought me a few years back it's from cm nails i think they changed their name to maryland or something nails um it's the big collection and i kind of just swatched them on top that's really pretty really pretty color almost gone too um this is a camera antes cuando um todavía estaba aprendiendo lo de cómo levantar una perla y todo me acaba bien rápido los acrílicos y muchos acrílicos bajaron por eso a lot of my acrylics old ones are like really low because i was still learning the ratio to pick up the pearl and stuff and i would like use too much too much material that's where you're it's like some of my older ones um more empty so that's that one and then there's this one really pretty it's like a decoration kind of mix it's like the camera is not doing it justice la cámara no le está haciendo justicia let me know if you guys want me to do a video on swatching this one although i don't think she has it anymore but at least if you guys have it still Dejennos saber si quieren un video haciendo gamas de esta colección aunque creo ya no la tiene ella disponible pero igual pueden ver está está porque ahí les pongo pero no, no le hace justicia miren qué procesa está bien bonita y luego esta esta igual bien bonita bien bonita este no es el mismo que este no voy a pensar que es el mismo color este no es el mismo color como el otro no he oído ni siquiera la había abierto esta hermosa que significa que nunca hice un swatch interesante y luego esta también muy bonita también muy bonita y luego esta esta que casi terminé es hermosa mira cuánta hermosa es ni ni siquiera lo ve pero si queréis que haga un video de swatch lo haré entonces vamos a la siguiente estas son las últimas que les voy a enseñar porque veo que se va a alargar mucho puede que esta de los acrílicos sean como en cuatro partes así que lo voy a dividir en cuatro partes las que siguen son no es colección pero son de la misma compañía que ya no existe y son para tercera dimensión y aunque los tengo bien bajitos los sigo como romano la siguiente la siguiente que voy a enseñar no es una actual colección pero son de la misma compañía y creo que es la última que voy a enseñar porque creo que este video va a ser así que es probablemente va a ser cuatro partes así que cuatro saturdays de mi enseñar mi acrílicos o menos no sé la primera que voy a enseñar es la red y esta no es ni 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 si escuchan a mis niños ya saben que todos estamos en cuarentena y todos están en casa la siguiente es esta es un orange y es un neón orange y es 3D as you can see the let's say 3D acrylics and I love her acrylic for 3D yo amo amo este acrílico para la tercera dimensión el de Chisana Nails lo amo y luego tenemos este color miente que han visto que he usado también me queda bien poquito I also have very little left this mint color and then I have this yellow tengo este amarillo de este me queda un poquito más so I really really love this one I really love her acrylics for 3D sadly she's not doing anymore she's not selling anymore the leaf green el verde hoja también me queda bien poquito and the peach I love her peach and I have very little left as well so that's the peach color color piel me queda bien poquito también and then I have berry that's a real pretty color and that's all I have from her and then this drawer this is the second drawer by the way that I was showing you it has like little random stuff like I think I have more of this so I'll show you this in another video so I have this yellow I got this at a Chinese store and I just mixed it with more acrylic and I made my own mix and this is actually from a collection I sold de hecho esto es de una colección que vendí y tiene un acrílico mío fue una colección que vendí con Lilita y algo así no me acuerdo ni como le puse pero and then it has another mix that I made which is this cream color and a little thing oh it's the eggnog one es la de rompo peque hice es el único que está ahí y esta peclitor que vendí hace como dos años como una colección navideña no navideña sino de días festivos y es dorada and well we've reached the end of this video I hope with all my heart you guys enjoyed it and if you did go ahead and hit that like button along with the beautiful comment down below again don't forget to hit the subscribe button if you want to be part of this beautiful family and activate the notification bell that way you know when we upload a new video and again thanks again for watching hugs kisses and squeezes and I see you in the next video bueno hemos llegado al final de este video espero de cucharones haya sido de sagrado y si fue así no se les olvide dejarme un cariñoso like un bello comentario y si es su primera vez por aquí los invito a regalarme su fiel suscripción y ser parte de esta familia y activar la campanita de notificaciones para que así sepan cada vez que suba un nuevo video les mando muchos besos abrazos ya papachos Dios me los bendiga mil ocho mil y dos a la próxima chau